Este programa es para mayores de edad, y las bromas son responsabilidad de quien las solicita. El Panda Zambrano. ¡Comenzamos! Hola Pandita, ¿cómo estás? Hola, yo muy bien, manita, ¿y tú cómo estás? Muy bien. ¿Qué onda? Platíquete tu bromita. Ah, mira, le quiero dar a mi hermano para decirle que voy a regresar con el papá de mi hijo, y que estoy nuevamente embarazada, y que ya le cambie la pedida también a mi bebé. ¡Uy, uy, uy! ¿Nombre del hermano? Luis. Luis, ¿tú tienes un hijo? Ajá, de un año, un mes. ¿Qué se llama cómo? Lian. ¿Y Lian? Lian. 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 ¿Que no es hijo de la persona con la que vas a regresar? Eh, de hecho, se podría decir que sí, porque el papá de mi hijo me abandonó. Ah, entonces el apellido que tienes es el apellido de madre soltera. Ah, exactamente. Entonces lo has retirado por el... Ahí está. ¿Cómo se llama el papá? ¿O el güey? Eh, Joan. Joan, ¿qué edad tienes, Lian? 23. 23. Entonces, ¿cuánto tiempo tuviste con Joan? Como un año. ¿Un año? ¿Te embarazas? Sí. ¿Y qué pasó? Pues ya es algo típico, típico mexicano, que a los meses se va, sin decir adiós, y ya, pues ya salió a mi cargo de mi bebé, junto con mis papás. ¿En serio? ¿Nunca se hizo cargo de nada? No. No manches. ¿Y Luis? ¿Es casado? No, mi hermano es soltero, está estudiando en la universidad en Jalapa. Ah, está en Jalapa. Ajá. Y entonces le vas a decir, ¿qué crees? Estoy embarazado otra vez. ¡Yupi! ¿Y de quién crees que es? ¡De Joan! ¡Jalapa! ¿Y qué crees? ¿Y qué crees? Jan se va con nosotros y le ponemos el apido de Joan. Y no es Sebastián. Algo así, pandita. Listo, pues encalienten y se sienten para que nos alcance el tiempo. Las bromas en este miércoles están en el Panda Show. Un abrazo fuertísimo para todos mis amigos de Panda Show, para toda la producción. Besos, abrazos, y que pase el bromeado. Las bromas en el Panda Show. No, me cae que si ahorita otra vez dice que no hay señal o no contestan, me doy un tiro ya, ¿eh? No, sí contestan. Eso espero. ¿Estoy bueno? ¿Luis? ¿Quién habla? Soy yo, flaquito. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Bien, estoy hablando. ¿Me estás hablando? Del celular de Joan. Es que voy a regresar con él. Estoy embarazado otra vez, ¿tú crees? ¿Qué pasó? Es que pendeja. Es neta. Y es que, pues, hoy me fui a ponerle el apellido. Le cambiamos los apellidos ahí, niño. Pero, pues, quería hablar contigo primero antes de hablar con mi mamá. ¡Zoquito, loqui! ¡Se rinchiló! ¡Sí! ¡Qué bonito te habló con tanto amor! No te pases de pensándolo bien. Sí, así es, panita. El 10K se carga. ¿Cuál es el apellido de Joan? A este Ramírez. Carlos Ramírez. Ramírez. ¿Qué edad tiene? Él tiene 23. ¿20? ¿Se conocen Joan y Luis? No. No. ¿Si entro yo como Joan? Perfectísimo. Ya está, Luz. Buenas noches, cuño. Habla Joan. Ya está. Perfecto. Órale, marcamos. Las bromas. Aquí. Las bromas en el Panda Show. ¿Por qué te duelen a tanto tu teléfono? ¿Mané? ¿Por qué se oye así tu teléfono? Ay, es que imagínate que ya mi hijo ya lo tiró. Uuuh. Buenas noches, cuño. Habla Joan. Bueno. ¿Qué quieres, pendejo? Oye, cálmate, ¿eh? Oye, ¿qué te pasa, pendejo? Estoy hablando en buena onda, güey. Vas y chingas a tu puta madre, pendejo, que no entiendes. Tu mamá también, mamá. Oye, hijo de puta madre, te vas a alejar a mi hermano. ¿Para qué me das a esas pendejadas, güey? Te vas a alejar de mi hermana. Oye, ¿cómo? Oye, mira, aquí está conmigo. Aquí está conmigo. Mira, yo no quería hablar contigo, pero tiene que vamos a ser papados otra vez. Oye, espérate, yo te estoy hablando para recibir el apoyo. Me mandas a la fregada y habló Joan contigo para que veas que tiene buenas intenciones. Le mentaste a su mamá, entiende que estoy embarazada. Aparte, pues queremos formar una familia, Joan, Joan, este, yo, Jenny. Y pues haz un poquito ahí la chillona, que recapacite. Ok, ok. Vale, marcamos. Ya. Bromas. Yo voy a estar diciendo cositas, sepense, lo siento. Eso es estúpido, ¿por qué? Buena onda. Cuñao. ¿Qué putas tiene? Armando, ya, porfa, neta. Quiero hablar bien contigo, quiero pedirte tu apoyo. Mira, qué puta madre, don, es una pinche broma que va a cargar la chingada. No es broma, no es broma, no es broma. Ya, mi amor, mándale la chingada. ¿Plat? Mira, dice, hijo de puta madre que le va a cargar la perra. ¿Qué me va a hacer una familia con él? Lo voy a matar. Lo voy a matar otra vez, ¿qué voy a hacer? Para el apoyo y todo, ¿cómo se pone? Luis, porfa, neta. Necesito que me apoye, no seas así. ¿Qué chiste? Piensa, pues, en el niño, yo no estoy tan jugando, jugando. Piensa, en el niño, piensa que necesito un papá. Te estoy hablando yo también, yo no quiso hablar bien contigo. ¿Con quién te estoy hablando? Te estoy hablando, flaco. ¿Qué? Tu madre de la verga. En buen plan, te estoy hablando. O sea, ya vino, me trajo cosas al niño, me trajo unos zapatos. Mi amor, no le ruen que esa vida con la chingada. Yo no estoy con mi mamá ahorita, no he llegado ni a la casa. Márcale si quieres, pero no he llegado yo a la casa. Te vas mucho rumbo a la verga, tú y ese pendejo. Luis, Armando, porfa, no por el niño, no por mí. ¿Son hermanos? Sí. ¿Y por qué te mandó a la verga? ¡No! ¡Inchiladísima! Oye, ¿cómo le dicen de cariño? El pelón, el chiraspé, la salud. Flaco. Flaco. Ok, ¿tiene algún defecto físico? Este, no. ¿Es gordo chaparro? Alto, delgarito alto. Alto, delgado. Ok, ¿tiene barros en la cara? No. ¿Algún detalle, algo, algo? Es que su carácter es lo que le da en la torre. Mira, yo trato de que, por ejemplo, tú estás gordita, ¿no? Sí, algo. Entonces yo, hazle cuenta que estamos haciéndote la broma y que yo te diga, oye, pues no me cuelgues, timbona. Es que ya le está hablando mi mamá, de hecho. No manches. Oye, ¿pero estás con tu mamá? Sí, de hecho, hay que seguir con mi mamá. ¿Qué, qué, 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 no le contesten. No, dice que no le está contestando, le mandó un WhatsApp, de hecho. ¿Crees que tu mamá, crees que al principio de ahorita no, pero, ¿por qué mencionó, si me estás haciendo una broma? Porque Armando, es que, de hecho, yo no veo a papá del niño, entonces él cree que nada, que nada con él, pero pues ahorita le puedo decir que lo pude contactar por Facebook, no sé. No, eso ya, no, ahorita ya, ya está, estoy viendo si realmente podemos pedirle para tu mamá que entre o no. Sí, de hecho, mi mamá sí está, de hecho, ella fue la de la idea. ¿Neta? Sí. Sí, hijo de Calimán. Si quieres te la paso. No, Mónica, este, no, no, espérame, no, 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 déjale, entro caliente, ¿no? ¿Cuánto tiempo? ¿Los que cinco minutos? No, no, espérame. Me encantaría que entrara tu mamá, pero se nos va el tiempo. La buena siempre al final. Oh, maldición. Las Brumas en el Panda Show. Voy yo, va Joan, voy Joan, va Joan. Ahora sí, ahora sí me va a escuchar, ¿eh? Ahora sí que te pasa, hijo. No se me va a amar, güey. Súlala, ¿por qué te pones? Se está hablando ya, porque estamos hablando bonito contigo, güey. Estamos hablando bien contigo, y quieres hacer las cosas bien, güey. ¿Por qué te pones así? ¿Por qué te pones así? ¿Por qué te pones así? Deja a mi hermano, hija, tu puta madre. Entiendo la cosa, que yo soy el padre y ya. Somos una familia y queremos ser una familia. No seas pendejo, güey. Deja a mi, no vale madre y te va a perder una chingada, ya te dice. ¿Tú y cuántos más? ¿Tú y cuántos más? ¿Eh? Mira, cabrón, yo solito y niña. Te va a gastar y te pones. Pinche fraco, pendejo. Si lo que eres. ¿Eh? Yo que lo pido. ¿Por qué le pones? ¿Y por qué le dices a tu mamá? ¿Por qué le dices a tu mamá? ¡Respétala! ¡Respétala! ¡Respétala, respétala, respétala! ¡Ya te dije! ¡Chin, si me acabó el delay! Y sí me dijo. Y sí me dijo por una santa barbaridad. Sin que momento se nos acabó el delay. ¡No, no, no! Ok, supuestamente tu mamá ya sabe. Sí, de hecho, aquí está conmigo. Está muerta de la risa. Hijo, mija, ¿qué se me hace que nos quedamos por internet? Pues que ahorita, de hecho, ya le estuvo mandando mensajes a mi mamá diciéndole que dónde estoy. ¡Oh, Dios, se le cortó! ¡No, no! A ver, señores, me quedan pocos minutos. La terminamos por intervención. Me quedan para ser exactos dos minutos con cincuenta. Creo que no podemos terminarlo ahora, sí. ¿Tú no te quedas a ver por qué? Por el sindicato. No, por el sindicato. Para que no podemos, que por cuestiones sindicato. No importa. Nos vamos a quedar. Así que la invitación a que ingreses ahora mismo a Tuning Radio o también a Panda Pop Radio, Panda Show Radio, Panda FM. Vamos a terminar esta broma que creo que está bastante heavy. Y bueno, está diciendo cosas que no podemos transmitir por radio. Entonces, pues por internet puede irse todo bien fluido. Vamos a invitar a la mamá para que participe en la primera parte donde ella le diga que ya está enterada y a ver cómo malcoya. Nuevamente va a hablar el buen Joan y vamos a ver cómo termina esta situación. Así que te invito para que ahora mismo te conectes a donde, a Tuning Radio, a Panda Pop Radio, a Panda Show Radio, a Panda FM. Y vas a ver que realmente nos vamos a pasar super heavy. Yo soy el Panda Zambrano, camisa número 25. Nos escuchamos el día de mañana. Así que señores, voy a la pausa comercial. Ah, no, sí, vamos a la pausa, ¿verdad? Bueno, tenemos la cápsula. Pero nosotros, para ser exactos, porque tenemos la cápsula que se tiene que transmitir por radio, entonces no voy a poder entrar. En siete minutos exactamente, vamos a empezar con esto. Así que, ¡conéctate! Y con un sonido... ¡Poca madre! Bueno, vamos a ver qué onda con Diana. Han pasado siete minutos, ocho minutos, a partir de que terminamos por radio. Diana, ¿qué onda? Pone al tanto. ¿Qué onda con Luis? ¿Qué onda con el flaco? ¿Qué tal? Pues ya me marcó a mi papá ahí para ver dónde andaba, pero pues mi papá, Menzo, ya le dijo que ya llegué yo a mi casa. ¡Chin! ¡Ah! ¡Tanto pedo para quedarnos! ¿Tú crees? Y hasta cura se me dio, panda, porque ya casi le pego a mi mamá. De hecho, le sigue marcando. ¿Qué le dijo el baboso de tu papá? ¿Qué le dijo? Pues que estaba yo aquí en mi casa con el niño, pero nada más, o sea, creo que no le ha dicho que es una broma todavía. Ah, ¿no le ha dicho que es broma? ¿O ya le dijo? Le está hablando a mi mamá para decirle que dónde ando, o le está preguntando hasta por WhatsApp qué onda estoy aquí. A ver, pásame a tu mamá. ¿Cómo se vea tu mamá? A ver, Sandra. ¿Cómo Sandra? ¿Sandra? ¿Y tu papá? José Luis. ¡Hinche José Luis! ¡Muy bien! ¿Y tu papá nos escucha o no? Este, no, nosotros nada más. Ah, chao. No, mi papá está andando en el viaje, por eso. Pero, ¿entonces por qué tu papá le dijo que era una broma? O sea, le avisaron que... Porque mi papá cuando está animando que es capaz de agarrar un camión de Jalapa para acá, para... Por eso, pero tu papá José Luis sabía que le iban a hacer una broma a tú y tu mamá a Luis. No. Entonces, ¿cómo le dijo no? Ah, le dijo que ya habías llegado. Ajá. Bueno, entonces, ya llegaste. Pérate, no, pérate. Sí, soy un chingón. Mira, ya llegaste. Efectivamente, ya llegaste. Tu papá sabe que ya llegaste, pero hasta ahí. Pero ya llegaste con yo... Ya llegaste con Joan, güey. Y llegaste por las cosas. O sea, yo me estoy aventando un tiro con tu mamá o vemos qué onda ahorita, cómo la armamos. Ajá. Porque sí llegaste, efectivamente llegaste, pero llegaste acompañada con Joan porque vas a recocer tus cosas porque... Y eso se supone que no lo sabe tú. Eso sí no lo sabe mi hermano, de ellos no saben de qué las llegué. A ver, pásame a Sandrita, a ver si... A ver, te la paso. A ver. Sandrita. Buenas noches, Sandrita. Buenas noches, Sandrita. ¿Cómo está la trompuda preciosa? Ay, bien enojada. Yo también estoy bien enchilado. Supongo mi esposo ahí. Ya ahorita estuviera en la parada del camión esperando el pecero, chingada. A ver. Sí, es que mi hijo es así, medio... Medio... Así. A ver, hagamos el resumen para ver qué posibilidades nos quedan. Ok. Tu hijo te estaba llamando, tú no le contestaste. No. Entonces él decide marcarle a José Luis, tu esposa. Ajá. Y José Luis le dijo, no hijo, no te preocupes, Sandra ya llegó. Ok. No, Diana. Ah, perdón. Perdóname, ya está me apendejado. Ah, no, no, no. Ya, sí, ya llegó, ok. Ajá. Y bueno, ¿y qué más le dijo? ¿Tú qué sabes qué más le dijo? No, este, le dijo que ya había llegado y que estábamos solas. ¿Sabes qué? Yo soy bien bocona y siempre está preguntando cómo se porta. O sea, como ya tiene antecedentes. ¿Quién tiene antecedentes? Pues Diana. Ah, ¿quién ya? ¿Cómo que tiene antecedentes? Pues sí, ya no le creemos ni el Ave María. ¿Por qué? ¿Qué, la metieron al tambo o qué? No, no, no. Ah, antecedentes de que es bien hocicona. Sí, que es bien chismosita. Que siempre se agarra otro camión que no es. Ok, ¿qué pasaría si nosotros te enlazamos con tu hijo y que le dijeras, no te vayas a enojar o no sé qué forma se los puedas plantear, pero que efectivamente llegó Diana, pero llegó con Joan y llegó por las cosas de Ian porque ya se van a alargar. ¿Eso se lo creería? No, cuando me acabo de mandar un buen papá. ¿Y qué dice? Diciéndome que nos pasamos de Carampagüila y que dice que ya se volvió personal. A ver, a ver, léeme el mensaje textual. Sí, estamos por internet, léelo, léelo. Sí, es que, este, dice, a ver, es que cuando me escribo que es un libro. A ver, léelo. Se van a chingar a su hijo. Oye, espérate, te está flagelando, o sea, ¿cómo que es? Me sabe, me sabe cosas, bandita, y dice, son las dos, y les aviso que de una vez que ya se volvió personal, me voy a encargar de quitarme el camino. Y díganle al hijo de su... Que marcó, que ya se lo cargó la... Uy, eso ya lo tomó personal. ¿Neta? Sí, sí. ¿Y qué es? Y se vayan a jugar con su... Te palguinas, pompis. Sí, así es mi hijo. ¿Todo eso puso? Sí, tengo que escribir un libro, es que mi esposo tiene un picón. ¿Y puso que yo me fuera a chingar a mi madre? Sí, así, bandita, todo eso. Sí, todo eso. ¿Que yo me fuera a chingar a mi madre? Sí. ¿Que yo me fuera a chingar a mi madre? Sí, bandita, dile, bandita, te muevo, me... Está muy enojado, es que como, sí, está así como un gocito, y es que estudia leyes y ya se cree licenciado. Pues tú me dices, le marco a Luis o no, para aclarar todo. No, bandita, ya déjalo, es que... No, no, dices, no, sí, entonces ya me da frío, ¿no? No, ay, Dios, me está marcando. ¿Te está marcando? Sí. ¿Y tienes altavoz? ¿Puedes ponerle altavoz nada más a ver qué te dice? Sí, nada más déjame ver el taxi. Ok, acércate el teléfono y pone altavoz, no le digas que estás ahora. Quiero escuchar a ver qué te dice, ok. Ahí está. Ok, escucha. Ay, pero es que mi hijo pobrecito, ¿dónde tienes dinero gastando el...? Ponle altavoz, ponle altavoz, por favor, quiero escuchar a ver qué te dice. Bueno. Altavoz. Altavoz. Ay, hijo, estamos jugando. Altavoz, altavoz, altavoz. ¡Altavoz! ¡El altavoz al chile! ¡No, no! Hijo, estamos jugando, papá. ¡Hijo, el locutor! ¿Quieres saber quién? Yo le voy a marcar. Déjenle marcar al pendejo. Esto es personal. Lo voy a tomar personal. Lo voy a tomar personal. Personal. Oye, dame chance de hablarle. Ya que lo toma personal. Sí, pues háblale, a ver qué te dice. Ok, a ver, pues pásame a Dianita que fuimos los de la broma. Diana. Muy bien. Diana. Evo. Pues esto lo tomó personal tu hermano. Ay, así es, pandita. ¿Tú crees? Pues le voy a marcar para que me mande chingar a mi madre como va, ¿no? Créeme que a ver si contesta, ¿eh? A ver, pues vamos. Le marcamos y así vamos a chingar a nuestras madres todos. Las bromas en el panda show. Bromas. ¿Eh? Yo la tengo aquí, señor. O sea que tú vas a ir a chingar a tu madre en esofacto. Bueno. ¿Quién me marcó? Soy yo, Diana. No, es el hijo de tu puta madre que me marcó. Es un programa que se llama el panda show. Es una broma. Hola, yo soy el hijo de mi puta madre, ¿cómo estás? Andé a chingar a tu puta madre, te lejos ¡Qué bonito! ¿Cuántas bases quieres que vaya? ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco! Es una broma, busca en internet, busca en la página Oye, te hablamos de la radio, fue una broma ¡Armando, ya! ¡Sí, es una broma! ¡Qué divertido, estoy bien chingando! ¡Qué divertido, estoy bien chingando! Oye, está enchiladísimo tu hermano Así es, pandita, y créeme que cuando te enojas, no hay poder humano que lo tranquilice Oye, parece rampero diciendo groserio ¡Tú te vas a la vera! ¡Tú, tú, tú! ¡Chí, chí, chí, chí! ¡Chí, chí, chí, chí! ¡Chí, chí, chí, chí! ¡Chí, chí, chí! ¡Chí, chí, chí! ¡Chí, chí, 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 chí! ¡Chí, chí, 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 chí! ¡Chí, chí, chí! ¡Chí, chí, 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 chí! ¡Chí! ¡Chí, chí, chí, chí! Oye, ¿qué onda? Todas las groserías que dice tu hermano ¿Cuál de? Todas las groserías que dice en tan pocos segundos No manches Imagínate, ¿y eso qué le dice? ¿Va a ser licenciado? Oye, deberíamos mañana hacer el rap del ardido, ¿no? Estaría bueno. Con todo lo que dice. A ver, oye, pero está cañoncísimo tu carnal, pero cañón. No, y deja que me vea, panda, ¿eh? Deja que me diga. ¿Crees que te diga muchas cosas? Sí. Son Movistar. La llamada se cobrará al terminar los tonos siguientes. Ay, ya el nene no quiere contestar, pues no muy curacá y todo. Te di de hecho otro número. A ver si quieres marcarle a ese. A ver, pues vamos a marcarle el otro. Vamos. El rato, el balde, el ardillo. A ver, vamos a marcarle el otro número. Hablas tú con él, ¿eh? Tú primero, tú primero. Bueno. El número que usted marcó está ocupado. Desvió la llamada. Chale, tu papá ya le hace la neta, qué nene. ¿Quién está llorando? ¿Alguien? ¿Alguien? No, ya no quiere contestar. No quiere contestar. No, vengo aquí. No, ya todavía no va a contestar, pues no. Bueno. ¿Qué pasó, flaco? Te estoy hablando bien porque quiero hacerte esta broma para que veas que jamás voy a conversar con ese tarado. Y nada más voy a tener ahí. Vuelvan a marcar este número, los voy a anunciar y no estoy jugando. Yo tampoco estoy jugando, es neta. O sea, no es una broma. Aquí está mi mamá conmigo. Dice que si le volvemos a marcar a esa nena va a... Ah, entonces vamos a marcarle de número privado. Oye, está pero bien caliente, pero cañoncísimo. Oye, así es, así es de deprendido. Sí, la neta, sí, pana, el otro día casi golpea a un pasajero, íbamos en el camión y se le caía con el niño y sí se puso bien. ¿Qué edad dices que tiene tu hermano? 22. 22. ¿Y mentalmente? Bien, sabe. Le estoy marcando deprimado. Para ver si contesta. ¿Quién habla? Soy yo. Ya, en serio, déjame hablar. Los hermanos, yo no jamás sería capaz de... Última vez, te voy a denunciar, te vas a chingar a tu madre, te voy a quitar al niño, se juega. Ya, flaco, ya no está en buen plan, mi mamá estaba de acuerdo con la broma. Ay, te iba a quitar al niño, ¿y por qué? Señor juez, quiero quitarle el niño a mi sobrino, a mi hermana, porque me hizo una broma. Y aparte el ocultor que me habló también va y chinga a su madre. Aparte de ardilla, estúpido tu carnal, o sea, que dicen puras estupideces. No, panda, pues es que, mira, o sea, si tengo cosas, tengo cola que me pisen, pero pues, ¿dónde está esta? Ahorita me... ¿Por qué? A ver, tu mamá dijo que estabas media cañona, o sea, cola que te pisen en qué, ¿qué has hecho? Ah, pues anduve de hecho de noviembre, ya sabes. ¿Cuántas te has comido, mija? Uuuh, muchas. ¿Cómo cuántas? ¿Cómo cuántas? Ah, panda, pues no, no sé. O sea, ¿ya hasta perdiste la cuenta? Algo así. ¿Cuántos novios has tenido? No, 16. ¿16? Ajá. ¿Y con los 16 de tocho por ocho? No, panita, qué pacho. ¿Cómo cuántos? No me acuerdo, panda, pues ya se tiene años. Mmm, pues yo creo que eso no se olvida, ¿no? No, pues a los dos. Dices, yo ya olvido de... no hablo de mi vida pasada, ¿no? ¡Ah, no! Ahorita no, ya, ahorita no. Oye, pero... Me he puesto las pilas con el niño. Oye, pero a ver, una cosa. Tu mamá lo comentó y tú lo comentaste y, bueno, lo más bien y lo comentó, de que te va a quitar al niño. ¿Por qué? Ah, porque cree que no soy capaz de mantener a mi hijo. Y que cree que voy a regresar con el papá del niño. ¿Y de qué mantienes al niño? Yo trabajo en una tienda. ¿Eres tita? No. No eres tita. ¿Y qué haces en la tienda? Pues soy de despachos, ¿sabes? Estoy encargada de la tienda, de hecho. ¿Despachas huevos? Huevos, jamón, queso, leche, refresco, todo lo que te piden lo despachas. De hecho. Chal, ¿y crees que realmente sea capaz de intentar quitarte a tu hijo? No. O sea, ¿qué es...? No, no, porque por mis papás. Y como está aquí mi mamá, pues él sabe que no me puedo, no, o sea, no, para nada, que me estoy aportando bien. O sea, puro pajarón algón. No, cuando de veras. A ver, pues déjame intentarlo por última vez. Voy a hablar yo, ¿ok? Sí, cuando. ¿Dónde estará? No, pero. ¿No? Ah, marcaste por privada. No, marca por la otra, por la que nos manden los... ¿Dónde vos? Sí, por esa, por esa. Ok, a ver, voy a intentarlo por última ocasión. Tu hermano se llama Alvin, ¿verdad? No, Luis. No, es de las ardillas. Ay, Dios. Bueno. 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 Son movistad, la llamada se cubre. Pues no, finalmente ya no contesta. Chale, toda la intención y todo el rollo. Pues en fin, estamos al pendiente, Diana. Que tengas buenas noches. Gracias, Juanita. Y de mi parte le dice a tu papá que... Pues que buenas noches, ¿no? Ay, ya le digo. Chale. Y bueno, yo no participé lo que dijo el ardilla, el buen Luis. Todo el mundo en esta noche nos vamos a chingar a nuestras madres. Buenas noches. Pásenla bien. ¿Qué vas a alejar de mi hermana? ¿Cómo? Mira, a ti está conmigo. A ti está conmigo. Mira, yo no quiero hablar contigo. Pero tiene que vamos a ser papás otra vez. Soquito, lo... No, mancha, está bien, chila. Ahora te toca a ti, Diana. Ahora te toca a ti. ¿Qué me vino, para arriba? No es eso. Oye, espérate. Yo te estoy hablando para recibir el apoyo. Me mandas a la fregada. Y habló Joan contigo para que veas que tiene buenas intenciones. Le mentaste a su mamá. Entiende que estoy embarazada. Aparte, pues queremos formar una familia. Jan, Joan, este... Y yo, Jan, y... Y pues hazte un poquito ahí la chillona que... Que recapacite. Ok, ok. Vale. Marcamos. Ya. Bromas. Yo voy a estar diciendo cositas de pensión, siento. Eso es estúpido. ¿Por qué? No, no, no. ¿Qué putas tiene? Armando, ya, porfa, neta. Quiero hablar bien contigo. Quiero pedirte tu apoyo. Mira, qué puta madre, don. Es una pinche broma que va a perder la chingada. No es broma. No es broma. No es broma. No es broma. Ya, mi amor, mándale la chingada. Plata. Mira, díjame su puta madre que le va a perder la perra. 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 Que le va a hacer una familia con él. Y le voy a embarazada otra vez. ¿Qué voy a hacer? Para el apoyo, ¿todo cómo se pone? Luis, porfa, neta. Necesito que me apoye. No seas así. ¿Qué chiste? Piensa, pues, en el niño. Yo no estoy tan banco jugando. Piensa en el niño. Piensa que necesito a papá. Te estoy hablando yo también. Yo no quiero hablar bien contigo. ¿Con quién la estoy hablando? Te estoy hablando, flaco. ¿Qué es la madre que está de la verga? En buen plan, te estoy hablando. O sea, ya vino y trajo cosas al niño. Me trajo unos zapatos. Yo no estoy con mi mamá ahorita. No he llegado ni a la casa. Márcale si quieres, pero no he llegado yo a la casa. Te vas mucho rumbo a la verga, tú eres pendejo. Luis Armando, porfa. Hazlo por el niño, no por mí. ¿Son hermanos? Sí. ¿Y por qué te mandó a la verga? No. ¿Qué inquiladísima? ¿Qué inquiladísima? Sí, qué inquiladísima. Oye, ¿cómo le dicen de cariño? El pelón, el chiraspé, las... Flaco. Flaco. Ok. ¿Tiene algún defecto físico? Este, no. ¿Es gordo chaparro? Alto, delgarito alto. Alto, delgado. Ok. ¿Tiene barros en la cara? No. ¿Algún detalle, algo, algo? Es que su carácter es lo que le da en la torre. Mira, yo trato de que, por ejemplo, tú estás gordita, ¿no? Sí, algo. Entonces yo, hazle cuenta que estamos haciéndote la broma y que yo te diga, oye, pues no me cuelgues timbona, pues no me cuelgues timbona. Es que ya le está hablando mi mamá, de hecho. No manches. Oye, pero estás con tu mamá. Sí, de hecho. Hay que decir con mi mamá. ¿Qué, qué, 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 qué? Ya no le contestan. No, dice que no le está contestando. Le mandó un WhatsApp, de hecho. ¿Crees que tu mamá, crees que al principio digo ahorita no, pero por qué mencionó, si me estás haciendo una broma? Porque Armando, no, es que de hecho yo ya no veo a papá del niño, entonces él cree que nada, que nada con él. Pero pues ahorita le puedo decir que lo pude contestar por Facebook, ¿no sé? No, eso ya, no, ahorita ya, ya está rentado. Estoy viendo si realmente podemos pedirle para tu mamá que entre o no. Sí, de hecho mi mamá sí está, de hecho ella fue la de la idea. ¿Neta? Sí. Sí, hijo de carimán. Si quieres te la paso. No, Mónica, este, no, no, espérame. No, 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 déjale entro caliente. ¿Cuánto tiempo nos que 5 minutos? No, no, espérame. Me encantaría que entrara tu mamá, pero se nos va el tiempo. La buena siempre al final. ¡Oh, maldición! Las Brumas en el Panda Show. Voy yo, va Joan, voy Joan. Va Joan. Ahora sí, ahora sí me va a escuchar, ¿eh? ¿Qué puedo? Ahora sí que te pasa, hijo de cariño. No te se me amando. Ok, calla, cuida, ¿por qué te... Se está hablando, tío, porque estamos hablando de un día. Ay, Dios, me está marcando. ¿Te está marcando? Sí. ¿Y tienes altavoz? ¿Puedes ponerle altavoz nada más a ver qué te dice? Sí, nada más déjame de ataque. Ok, acércate al teléfono. Ponle el teléfono y ponle altavoz. No le digas que ahí estás hablando. No, mamá. Quiero escuchar a ver qué te dice. Ok. Ahí está. Ok. Escucha. Es que mi hijo, pobrecito, ¿dónde tiene dinero gastando el...? Ponle altavoz, ponle altavoz, por favor. Quiero escuchar a ver qué te dice. Bueno. Altavoz. Altavoz. ¿Quieres saber quién? Yo le voy a marcar. Dejenle marcar al pendejo. Esto es personal. Lo voy a tomar personal. Lo voy a tomar personal. Personal. Oye, dame chance de hablarle, ¿no? Ya que lo toma personal, pues... Sí, pues háblenle, a ver qué te dice. Ok, a ver, pues pásame a Dianita, que fuimos los de la broma. Diana. Muy bien. Diana. Eww. Pues esto lo tomó personal tu hermano. Ay, así es, pandita. ¿Tú crees? Pues le voy a marcar para que me mande chingar a mi madre como va, ¿no? ¿Va? Déjame que a ver si contesta, ¿eh? A ver, pues vamos. Le marcamos y así vamos a chingar a nuestras madres todos. Las bromas en el panda show. Bromas. ¿Eh? Yo la tengo aquí cerquita. O sea que tú vas a ir a chingar a tu madre en eso, facto. A ver. Bueno. ¿Quién me marcó? Soy yo, Diana. No, tiene que el hijo de mi puta madre que me marcó. Es un programa que se llama el panda show. Es una broma. Hola, yo soy el hijo de mi puta madre. ¿Cómo estás? Vaya a chingar a tu puta madre, penejo. Qué bonito. ¿Cuántas bases quieres que vaya? Una, dos, tres, cuatro, cinco. Es una broma. Pucha en internet. Pucha en la página. Oye, te hablamos de la radio. Fue una broma. Para vomitar fue de juez con tu puta madre, penejo. Armando, ya. Sí, es una broma. Qué divertido. Está bien hecho. Oye, está enchiladísimo tu hermano. Así es, pandita, ¿eh? Y créeme que cuando te enojas, no hay poder humano que lo tranquilice. Oye, parece rapero diciendo groserío. ¡Tú te vas a la verga! ¡Pues te chinas a tu madre! Oye que onda, todas las groserías que dice tu hermano... ¿Cuándo? Todas las groserías que dicen tan pocos segundos, no manches. Imagínate, ¿y eso qué le dice? ¿Va a ser licenciado? Oye, deberíamos mañana hacer el rap del ardido, ¿no? Estaría bueno. Con todo lo que dice. A ver, oye, pero está cañoncísimo tu carnal, pero cañón. Uy, deja que me vea, panda, ¿eh? ¿Crees que te diga muchas cosas? Sí. Son Movistar. La llamada se cobrará al terminar los tonos siguientes. Ay, ya el nene no quiere contestar. Pues no muy que huracá y todo. Pedí de hecho otro número. A ver si quieres marcarle a ese. A ver, pues vamos a marcarle al otro. Vamos. El rato, el rato, el ardillo. A ver, vamos a marcarle al otro número. Hablas tú con él, ¿eh? Tú primero, tú primero. Bueno. El número que usted marcó está ocupado. Dos. Les vio la llamada. Tocu, 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 tucu, tucu. Chale, tu papá ya le hace la neta, qué nena. ¿Quién está llorando? ¿Alguien? Este programa es para mayores de edad y las bromas son responsabilidad de quien las solicita El Panda Zambrano Comenzamos Hola pandita, ¿cómo estás? Hola, yo muy bien, manita, ¿y tú cómo estás? Muy bien ¿Qué onda, platica de tu bromas de pandas? Ah, mira, le quiero hablar a mi hermano para decirle que voy a regresar con el papá de mi hijo Y que estoy nuevamente embarazada y que ya le cambie la pedida también a mi bebé Uy, 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 ¿y nombre del hermano? Luis Luis, ¿tú tienes un hijo? Ajá, de un año, un mes ¿Qué se llama cómo? Ilian ¿Ilian? Ilian, I-A-N I-A-N, que no es hijo de la persona con la que vas a regresar Eh, de hecho, se podría decir que sí, porque el papá de mi hijo me abandonó Ah, entonces el apellido que tienes es el apellido de madre soltera Ah, exactamente Entonces lo has retirado por el... Ahí está ¿Cómo se llama el papá o el güey? Eh, Joan Joan, ¿qué edad tienes, Ilian? Veintitrés Veintitrés, entonces, ¿cuánto tiempo tuviste con Joan? Como un año ¿Un año? ¿Te embarazas? Sí ¿Y qué pasó? Pues ya está lo típico, típico mexicano Que a los meses se va, sin decir adiós Y ya, pues ya salió a mi cargo de mi bebé junto con mis papás ¿En serio nunca se hizo cargo de nada? No No manches ¿Y Luis? ¿Es casado? No, mi hermano soltero está estudiando en la universidad de Jalapa Ah, que está en Jalapa Ajá Y entonces le vas a decir ¿Qué crees? Estoy embarazado otra vez ¡Yupi! ¿Y de quién crees que es? ¡De Joan! ¿Y qué crees? Joan se va con nosotros Y le ponemos el apellido de Joan Y no es Sebastián Algo así, Farnita Listo, pues encalienten y se sienten para que nos alcance el tiempo Las bromas en este miércoles están en el Panda Show Un abrazo fuertísimo para todos mis amigos de Panda Show Para toda la producción Besos, abrazos Y que pase el bromeado ¡Las bromas en el Panda Show! No, me cae que si ahorita Otra vez dice que no hay señal o no contestan Me doy un tiro ya, ¿eh? No, así contestas Eso espero ¿Estoy bueno? ¿Luis? ¿Quién habla? Soy yo, flaquito ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Bien, estoy hablando ¿Me estás hablando? ¿Del celular de Joan? Es que voy a regresar con él Estoy embarazado otra vez, ¿tú crees? ¿Qué pasa, que pendeja? Es neta Y es que, pues, hoy me fui a ponerle el apellido Le cambiamos los apellidos ahí, niño Pero, pues, quería hablar contigo primero Y hablar con mi mamá ¡Zoquito loqui se reenchiló! ¿Qué bonito te habló con tanto amor? No te pases de pensándolo bien Sí, así es, panita El cliente se carga ¿Cuál es el apellido de Joan? A este Ramírez Cargo de Ramírez Ramírez, ¿qué edad tiene? Él tiene 23 y 22 ¿Se conocen Joan y Luis? No ¿No? ¿Si entro yo como Joan? Perfectísimo, sería Ya está, Luis Buenas noches, cuño Hola, Joan Ya está Perfecto Órale, marcamos Las bromas Aquí Las bromas en el Panda Show ¿Por qué te oye tanto tu teléfono? ¿Mané? ¿Por qué se oye así tu teléfono? Ay, es que Imagínate que ya Mi hijo ya lo tiró Buenas noches, cuño Habla, Joan Bueno ¿Qué quieres, Juan? Oye, cálmate Hola, Gary Hijo de tu puta madre Güey, ¿qué te pasa, pendejo? Estoy hablando en buena onda, güey Vas y chingas a tu puta madre, pendejo Que no entiendes Tu mamá también, mamá Hijo de tu puta madre Te vas a avisar, mi mamá ¿Por qué me das a esas pendejadas, güey? Oye, hay un chingón Mira, ya llegaste Efectivamente, ya llegaste Tu papá sabe que ya llegaste Pero hasta ahí Pero ya llegaste con Ya llegaste con Joan, güey Y llegaste por las cosas O sea, yo me estoy aventando un tiro con tu mamá O vemos qué onda, ahorita cómo la armamos Porque sí llegaste Efectivamente llegaste Pero llegaste acompañada con Joan Porque vas a recocer tus cosas Porque No llegaste Y eso se supone que no lo sabe tú Eso sí no lo sabe, mi hermano De hecho no saben ni que las llegué A ver, pásame a Sandrita, a ver si A ver, te la paso A ver Sandrita Buenas noches Buenas noches, Sandrita ¿Cómo está la trompuda preciosa? Bien enojada Yo también estoy bien enchilado Ya ahorita estuviera en la para del camión Esperando el pecero A ver Sí, es que mi hijo es así, medio Medio, así A ver, hagamos el resumen Para ver qué posibilidades nos quedan Ok Tu hijo te estaba llamando Tú no le contestaste Entonces él decide marcarla José Luis, tú estás Ajá Y José Luis le dijo No, hijo, no te preocupes Sandra ya llegó ¿O qué? No, Diana Perdóname Mira, ya está me pendejado Ya llegó Ok Ajá Y bueno, ¿y qué más le dijo? ¿Tú qué sabes qué más le dijo? No, este Le dijo que ya había llegado Y que estábamos solas ¿Sabes qué? Yo soy bien bocona Y siempre está preguntando ¿Cómo se porta? Como ya tiene antecedentes ¿Quién tiene antecedentes? Pues Diana ¿Cómo que tiene antecedentes? Pues sí, ya no le creemos Ni al Ave María Por eso ¿O qué? ¿Qué le metieron al tambo? ¿Qué? No, no, no Ah, antecedentes De que es bien hocicona Sí Que siempre se agarra otro camión Que no es Ok ¿Qué pasaría Si nosotros te enlazamos Ajá, de que dice que ya se volvió personal? A ver, a ver, léeme el mensaje textual Sí, sí, estamos por internet Lelo Lelo Son las dos Y les aviso Que de una vez Que ya se volvió personal Me voy a encargar de Quitarme el camino Y díganle al hijo de su Que marcó Que ya se lo cargó la Ah, oh, oh, oh Uy, se ya lo tomó personal Neta Sí, sí Y si vayas a jugar con su Talguinas Ponte Sí, así es mi hijo ¿Todo eso puso? Sí, tengo que escribir ¿Verdad que mi esposo es bien hocicón? ¿Y puso que yo me fuera a chingar a mi madre? Sí, así, pandita Todo eso Sí, todo eso ¿Que yo me fuera a chingar a mi madre? Sí ¿Que yo me fuera a chingar a mi madre? Sí, pandita Dile, pandita Está muy enojado Es que como Sí, está aquí como loquito Y es que estudia leyes Y ya se creen diferenciados Pues tú me dices ¿Le marco a Luis o no? Para aclarar todo No, pandita Ya déjalo No, no, dice no Sí, no, ya me da frío No, yo no lo tengo No, 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 no No, no, no Estamos hablando bien contigo Y quieres hacer las cosas bien, güey ¿Qué va a hacer la vida? ¿Se puede? ¿Por qué te pones así? ¿Por qué te pones así? ¿No te pones así? ¿Por qué? Porque cada uno no hace Déjame, hermano Eje, tu puta madre Entiendo la cosa Que yo soy el padre y ya Somos una familia Y queremos ser una familia No seas patea, guajú Tu puta madre Al niño vale madre Te va a perder Chingada Ya te diste ¿Tú cuántos más? ¿Tú cuántos más? ¿Eh? Mira, sabrón Yo solito y niña Te va a gastar y te preocupes Pinche fraco, pendejo Si lo que eres ¿Eh? Yo que lo pongo ¿Pero por qué le pones? ¿Y por qué le dices esto a tu hermana? ¿Por qué le dices esto a tu hermana? ¡Respétala! 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 ¡Ya te dije! ¡Ya! ¡Chin! ¡Se me acabó la ley! ¡Y si me dijo! ¡Y si me dijo! ¡Pero una santa barbaridad! ¡Si se nos acabó la ley! ¡No! Ok, supuestamente tu mamá ya sabe Sí, de hecho, quien está conmigo Está muerta de la risa Hijo, mija ¿Qué se me hace que nos quedamos por internet? Pero es que ahorita, de hecho, ya le estuvo mandando mensajes a mi mamá Diciéndole que dónde estoy ¿Por qué? ¡Oh, Dios! Se le cortó ¡No, no! A ver, señores Me quedan pocos minutos La terminamos por intervención Me quedan para ser exactos Dos minutos con cincuenta Creo que no podemos terminarlo ahora, ¿sí? ¿Ah, tú no te quedas, David? ¿Por qué? Por el sindicato No, por el sindicato ¡No! Para que no podemos Que por cuestiones indicadas ¡No importa! Nos vamos a quedar Así que la invitación A que ingreses ahora mismo A Tuning Radio O también a Panda Pop Radio Panda Show Radio Panda FM Vamos a Vamos a terminar esta broma Creo que está bastante heavy Y bueno Está diciendo cosas Que no podemos transmitir por radio Entonces Pues por internet Puede irse todo bien fluido Vamos a invitar a la mamá Para que participe La primera parte Donde ella le diga Pues que ya está enterada Y a ver cómo malcoya Nuevamente va a hablar El buen Joan Y vamos a ver Cómo termina esta situación Así que te invito Para que ahora mismo Te conectes ¿A dónde? A Tuning Radio A Panda Pop Radio A Panda Show Radio A Panda FM Y vas a ver que realmente Nos vamos a pasar super heavy Yo soy el Panda Zambrano Camisa número 25 Los escuchamos el día de mañana Así que señores Voy a la pausa comercial Ah no es cierto Vamos a la pausa Bueno tenemos la cápsula Pero nosotros Para ser exactos Porque tenemos la cápsula Que se tiene que transmitir por radio Entonces no voy a poder entrar Yo en 7 minutos exactamente Vamos a empezar con esto Así que ¡Conéctate! Y con un sonido Poca madre Bueno vamos a ver Qué onda con Diana Han pasado 7 minutos 8 minutos A partir de que Terminamos por radio Diana Qué onda Ponga al tanto Qué onda con Luis Qué onda con el flaco Qué tal Pues ya le marcó a mi papá Y para ver dónde andaba Pero pues mi papá Menso ya le dijo Que ya llegué yo a mi casa ¡Chin! ¡Ah! Tanto pedo Pa' quedarnos ¿Tú qué? Y hasta ahora Se me dio Panda Porque ya le casi Le pego a mi mamá De hecho Sigue marcando ¿Qué le dijo No, nosotros nada más No, nosotros nada más No, mi papá está Andando en el viaje Por eso Pero entonces ¿Por qué tu papá Le dijo que era una broma? O sea, le avisaron Porque mi papá Con ese hermano Que es capaz De agarrar un camión De hija Para acá Para Por eso Pero tu papá José Luis Sabía que le iban a hacer Una broma Tú y tu mamá A Luis No Entonces ¿Cómo le dijo No? Ah, le dijo Que ya habías llegado Ajá Bueno, entonces Ya llegaste Pérate No, pérate Sí